Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 2 de marzo del 2020, son las 3 de la mañana y el día de hoy vamos a cerrar este tema de los cursos que tienen reconocimiento de validez oficial. Ya después de esto ya no voy a hablar absolutamente nada de los cursos, quiero cerrar con algunos detalles importantes y la parte de la subida del mismo documento porque, bueno, pude platicar con alguien que está relacionado con la unidad del sistema y me dio información muy importante. Entonces es bueno tener el dato para que cuando lleguen a la mesa de validación puedan o no defender su documento. Primer detalle, la mayoría de la unidad del sistema, cada estado tiene una unidad del sistema, ¿ok? Es igual que el servicio profesional docente, están separados en cada uno de los estados. Se les cita, se les convoca en la Ciudad de México, aquí se da la orientación, les manejan todo lo que se debe de pedir y también aquí se capacita a las personas que van a estar en la mesa de validación. Después de eso, ellos regresan a su estado y obviamente capacitan a más personas. Específicamente en el tema de los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, se mencionó lo siguiente. Cada estado en la mesa de validación va a saber y va a considerar si es apto o no es apto el curso que van a revisar. Vuelvo al punto. Cada estado va a considerar esos detalles. ¿Qué sí debe de tener el curso para que te lo puedan reconocer con mayor facilidad? Pues, lo deja claramente en la página y lo hemos estado mencionando en muchas, muchas ocasiones. Que sean cursos extracurriculares afines al nivel, al servicio o materia educativa al que se aspira. Primero es eso, por eso lo ponen negritas. Afines al nivel, servicio o materia educativa al que se aspira. Estos deben ser emitidos por dependencias oficiales, universidades públicas o instituciones educativas con REBOE. El documento probatorio del curso extracurricular registrado deberá contener, y ya lo hemos mencionado también, nombre del aspirante de la formación, de la capacitación y actualización de la instancia que impartió, logotipos y firmas originales o, en su caso, firmas electrónicos. Una cosa es tener o las firmas originales o el código QR. Cualquiera de los dos es válido. Puede tener los dos o puede tener uno de los dos. Y recordar la vigencia. Con una vigencia no mayor a cuatro años, de enero del 2016 en adelante. El documento debe tener un mínimo de 20 horas y ya de ahí hasta 100 horas. En caso de que ustedes tengan diplomados, se colocan 100 horas. O sea, si rebasa las horas, se van a colocar 100. No mencionaron los puntajes que van a tener. O sea, me refiero a la cantidad de horas. No mencionaron que para obtener los cinco puntos sean 100 horas. No lo han dicho, pero se llega a la conclusión de eso. Quien logre obtener 100 horas de documentos o de cursos, se le darán los cinco puntos. Todavía falta información que debe de salir. Ahora bien, esto significa que con que tú agregues, imagínate que tienes varios bonches de cursos. Tú agregas tres porque con tres cubres el requisito de 100 horas. Ya no agrega los demás. La respuesta que te doy ahorita es no. Tú agrega todos los que tengas para que cuando llegues a la mesa de validación, ellos mismos te digan, este sí vale, este no vale. Vamos a hablar rápidamente de cómo se agregan y de la situación de algunos cursos. Primer detalle, aquí hay que colocar forzosamente el nombre. Aquí seleccionamos el tipo. Lo vamos a poner que es diplomado, por ejemplo. Le voy a poner aquí convivencia nada más. Seleccionamos la entidad. En el caso, por ejemplo, y voy a poner un caso muy común, que es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sus cursos sí tienen validez, pero el detalle va a ser que sea un curso que sea afín al nivel. Afín al nivel. Si hemos visto, yo ya se los mostré en un momento. La mayoría de los cursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son muy buenos, pero hay muy pocos que hablan directamente de la escuela. Tienen que defender ese detalle porque a lo mejor tú eres de historia y te dicen, ¿qué crees? Que como no viene el título de historia, en algunos estados, en algunas mesas, puede que te lo quieran rechazar. Ahí tienes que defender de que este es afín a la educación forzosamente y es válido. Para poderlo agregar aquí, tienes que colocar no tu estado, sino el estado de la Ciudad de México. ¿Por qué la Ciudad de México? Porque es la entidad donde se impartió el curso, por así mencionarlo. La institución, ya lo he mencionado, Comisión, aquí está, Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí está. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la seleccionamos. Esta liga de consultar Reboe te lleva directamente a este detalle para que tú revises si tu curso, si la instancia donde tomases el curso, tiene Reboe. Ya eso lo platicamos en un video anterior. Digo, no es necesario aquí que lo consultes. Si ya conoces cuáles son los cursos, los seleccionas. La modalidad, en este caso es en línea. La fecha de inicio, la fecha de término y la duración en horas. Como es un diplomado, tiene más de 100 horas. Y seleccionamos el documento, en este caso es un diploma. Si yo le pongo 120 horas, no me deja. Recuerden que debe estar entre 20 y 100 horas. Y debe tener fecha de inicio y fecha de término. En el caso del curso de proyectar la enseñanza, también es válido. En proyectar la enseñanza, tienen que agregar en la institución, es la Secretaría de Educación Pública, así tal cual. Entonces aquí viene, a ver, ¿dónde está la R, R, S, T? Aquí está. Aquí está. Secretaría de Educación del Distrito Federal. Bueno, se podría hacer una. Es esta. Secretaría de Educación Pública. Los cursos de proyectar la enseñanza, son válidos y tienen que agregar Secretaría de Educación Pública. Los cursos de aprendizaje es clave. También son válidos, pero primero tienen que cambiar esa constancia que les da. Una que dice felicidades, que aquí están viendo la imagen. Esa la deben de cambiar por la válida. La válida, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, tienen que ir directamente a formación continua de su estado y ahí hacer el cambio. Esta solita de que dice felicidades no sirve. Tienen que tener la nueva forzosamente. Los de Carlos Slim, ya sé que aquí se aparece, pero ¿qué creen? Que la constancia que les arroja no está cumpliendo con los lineamientos o con los requisitos que leímos al inicio. Y por no cumplir con los requisitos, lo más seguro es que se la rechacen. Desde ahorita les digo, deben de cumplir con los requisitos forzosamente. Ahora bien, cerrando con los cursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un detalle que está sucediendo y ustedes mismos lo acaban de ver. Hay personas que actualmente, yo desde hace mucho les dije que hicieran esos cursos. No entiendo por qué hasta este momento llegan a generar el curso. De hecho, si entramos a la liga, miren, estas eran las fechas. Hay varios periodos. Está el periodo 1 que va del 10 de enero a la inscripción y el desarrollo del curso es del 20 de enero al 16 de febrero. Y así hay muchas etapas de inscripciones. De hecho, a los que son para el proceso horizontal les va a ayudar muchísimo para que empiecen a hacer el curso. Hay personas que, bueno, no me hicieron caso en su momento y se acaban de realizar la inscripción. Apenas el 21 de febrero. Y la plataforma ya los dejó o ya pueden entrar al curso. Y terminan el curso en 5 horas. Y les arroja esta constancia que tiene un valor de 40 horas. El detalle está que en la fecha dice, hay una fecha que es del 2 al 29 de marzo. Voy a ser muy sincero. Si el de la unidad del sistema, si el que está en la mesa de validación, se pone a revisar su documento, este no tendría por qué valer. ¿Ok? Yo sé que terminaron muy rápido, 5 horas, así como los que lo están comprando, que también es una tontería, pero no tendría por qué valer debido a que las fechas de realizar el curso es del 2 de marzo al 29 de marzo. ¿Cómo vas a terminar o cómo vas a entregar una constancia que apenas estás haciendo el curso? Es algo medio incoherente. Pero resulta que va a depender mucho del de la mesa de validación, porque ellos van a agarrar el documento y si realmente lo analiza correctamente, no tendría por qué tener validez, aunque cumpla con todos los requisitos, porque los cumple. Es un curso de convivencia escolar, está perfecto. Todo lo debemos de llevar, por supuesto que sí. El detalle está en las fechas. Si fuera de la primera etapa, con fecha del 20 de enero al 16 de febrero, por supuesto que te lo deben de contar. Pero el de esta fecha, yo creo que eso ya no entra en este sistema y para el siguiente año te lo deberían de considerar. Desafortunadamente, la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un error muy grande, porque yo considero que debería ser de la siguiente manera. Tú generas el curso y una vez terminada la fecha o el último día, que den una semana para descargar la constancia y así no puedas hacer estas trampas que muchas personas se avientan comprando los cursos o terminando en menos de 5 horas, 3 horas, el curso que realmente tienes que darle una buena leída porque aprenderías muchísimo. ¿Ok? Yo, Jaime Mendoza, si yo estoy en la mesa de validación, yo no te lo cuento. Desafortunadamente, yo no lo voy a estar y va a depender mucho, repito, de la mesa de validación, si te lo cuentan o no te lo cuentan. También tú debes de entender que por fechas no debería de contar, pero bueno, cada quien ahí en esa situación. Para cerrar el video, tengo que decir algo que me llegó de información y que ayer lo mencioné en el en vivo, de movilidad académica. En el caso de movilidad académica, que está aquí, se menciona que lo único que van a considerar, y esta fue la indicación que se dio desde aquí, desde el centro de la ciudad, para movilidad académica son los intercambios, ya sean nacionales o internacionales. Solo eso, intercambios. Si realizaron un curso, una maestría en otro país, si tienen ponencias, no van a ser tomadas en cuenta. En cuenta, la única situación que están pidiendo, repito, es intercambio nacional o estatal, o internacional, perdón. Esa es la información que me llegó, es directamente de la unidad del sistema, así que se las comparto, ¿ok? Y antes de irme, me gustaría hablarle directamente a la unidad del sistema, a Lucicam, si por alguien está viendo este video, o que le hagan llegar este video. Decirles que ojalá ellos me puedan a mí bajar la información. Yo prometo no mencionar que ustedes me la están dando, yo compartir la información con los docentes, porque el estar investigando por aparte, o estar leyendo muchísimos documentos y muchísima información, es medio complejo. Nada como que la misma unidad del sistema me entregara la información y yo pudiera compartirles a todos ustedes. Entiendo y me quedó súper claro, en verdad, por qué la unidad del sistema no genera, pues, la propia información haciendo videos. Me queda súper claro. Pero déjenme esa responsabilidad, de manera gratuita, con que ustedes me manden información, es más que suficiente. Espero poder tener una charla con ustedes. Recuerden que me pueden contactar por mi correo, soydocente01.gmail.com Tenemos una cita, platicamos, yo prometo no mandar esta información al magisterio, sino solamente compartirles lo que es útil para el sistema, ¿ok? Les agradezco por haber visto este video, cuídense mucho, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal, apretando este botoncito rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías. Estas son mis redes sociales, por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario, o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale clic y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.